Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Medios de comunicación del sector cooperativo defienden la producción y el trabajo. A través de un comunicado de prensa, las redes de comunicadores y periodistas, las imprentas, los asociados de organizaciones de medios radiales, gráficos y televisivos de la economía solidaria, pymes, autogestivos, comunitarios y regionales, condenaron enfáticamente los aumentos de precios que se produjeron recientemente. La economía solidaria se prepara para la ExpoCop 2014. Cooperar invita a sus asociadas a participar de la Feria de Negocios para el Sector Cooperativo ExpoCop 2014, que se desarrollará en Brasil en el mes de mayo. Las entidades cooperativas podrán exponer todos sus productos y servicios. De esta manera, la Confederación continúa promoviendo el desarrollo y la vinculación de empresas cooperativas argentinas con el mercado regional e internacional. Noticias Cooperativas Radiofónicas Comunicar anuncia cursos de formación profesional en Negochea. La Cooperativa de Trabajo Comunicar de Negochea brindará junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tres cursos gratuitos de formación profesional en el marco del programa de formación continua. Las capacitaciones, que comenzarán el 17 de marzo, serán de operador audiovisual, operador integral de sonido y auxiliar en diseño gráfico. Sobre los cursos de formación profesional, conversamos con Sofía Imeroni, presidente de la Cooperativa Comunicar de Negochea. Sofía, contanos de estos cursos de formación profesional que van a comenzar a partir del 17 de marzo. Bueno, dentro de Comunicar, la verdad que estamos muy contentos de que el Ministerio de Trabajo nos dio la posibilidad de coordinar estos cursos de formación profesional, que van a tener que ver, por supuesto, con la comunicación. Y la idea de estos tres cursos, que uno tiene que ver con el área audiovisual, otro con el área de sonido y otro con el área del diseño gráfico, es que durante este curso, que va a durar seis meses, se aprenda a manejar las herramientas de la comunicación y más que nada que podamos hacer un intercambio de saberes y que con esto podamos activar acciones comunitarias y cooperativas. ¿Dirigido para quién, fundamentalmente? Está dirigido para mayores de 18 años que tengan la escuela primaria completa. No hace falta, por ejemplo, que tengan el secundario completo. Para todos aquellos que estén interesados en venir a aprender a usar las herramientas de comunicación, bienvenidos al intercambio. ¿Hay una necesidad en Negochea de preparar gente para este tipo de trabajos, de tareas? Sí, porque en Negochea no hay carreras de comunicación. Recién ahora hay algunas tecnicaturas, pero todavía no hay egresados. No hay carreras de comunicación y, aparte, es muy raro que haya carreras específicas, digamos, por ejemplo, el manejo de la cámara, el manejo de la consola. Digamos, esta especificidad en herramientas de comunicación no se ve. ¿Cómo está equipada la cooperativa Comunicar como para dar estos cursos? La cooperativa de trabajo Comunicar gestiona dos medios de comunicación en la ciudad de Negochea y Kequén. Por lo cual, para los cursos van a estar disponibles el estudio de radio y el estudio de televisión también. Aparte de que hay dos aulas donde vamos a poder también hacer prácticas. Fundamentalmente, los cursos van a ser talleres, ¿no? Bien. Muy bien. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Gracias.